en el vídeo anterior habíamos quedado en esta parte cierto donde ya hicimos la suma ahora que tenemos que hacer ahora lo que tenemos que hacer para continuar el proceso es decirle aquí digamos rta suma rta suma 1 y tenemos que convertir esto a string entonces como hacemos le voy a colocar string punto value of y nos vamos directamente al rta suma para que él nos haga el cambio luego vamos a hacer el retorno de quien vamos a hacer el retorno de esta suma que tenemos por acá ya teniendo claro este retorno pues ahora nos vamos para la persona que tiene que llamarla en este caso mi persona es la clase la clase que tiene que llamarla se llama controlador entonces por acá le vamos a hacer lo siguiente donde está en la clase se está en operaciones entonces controlador recuerden que es un paquete aparte entonces acá voy a colocar operaciones met asignele nuevo y le vuelvo a colocar otra vez operaciones y le digo que listo ahora es lo que va a hacer es importar mi paquete mírelo acá arriba y después de acá tenemos que decirle a él que acá hay un string que se llama rta suma rta suma y le voy a decir que mi met que es el que tengo de objeto punto se vaya a operación suma que es mi controlador no que es mi modelo que se llama operaciones y le envía el número 1 1 y el número 2 2 cierto que son los que tienen los valores o sea que aquí ya tengo la operación de la suma ahora que tendría que hacer simplemente retornar nuevamente suma entonces para explicar rápido hasta acá es muy sencillo llenamos la caja en la caja que hacemos atrapamos los datos llamamos al controlador que se llama operación suma lo llamamos mediante el objeto met que lo tenemos aquí arriba el controlador él me abre el controlador este pedacito lo que está haciendo es llamarme a modelo por eso acá dice modelo acá arriba me lo envía el número 1 1 y el número 2 2 me hace el envío se viene para operaciones en operaciones me hace el cambio de string entero me suma los enteros y vuelve y me los cambia a string y me retorna el string que ya viene la suma a quien me lo retorno me lo retorno a este que dice rta suma y ese rta suma me lo retorna nuevamente a la vista entonces como la vista la que tengo por acá me lo va a guardar en rta suma ahora lo único que necesitaría si lo quiero dejar así es decirle acá digamos un label por acá abajito y vamos a crecer ese label nuevamente vamos a colocarle 24 lo colocamos de color blanco y le vamos a colocar que ese label sería la respuesta entonces rta suma coloquemos así mayúscula el objeto teniendo claro este objeto ya nos quedaría pues ahora me tomo y borro por acá lo que tengo listo ahí está la caja y la idea de acá es irnos al source nuevamente que es el que tiene la operación y decirle rta suma punto y vamos a enviarle bueno enviarle el set test se llamaría este set test y le enviamos el rta suma y ya debería aparecernos en pantalla entonces vamos a revisar el rta suma digamos le 12 12 colombia sumar y aquí dice 24 ahora lo único que nos falta es mostrar si es de colombia brasil o ecuador pero ya está haciendo la operación se fue a vista vista a controlador controlador a modelo modelo nuevamente a controlador y controlador a la vista ahora nos falta es atrapar el dato que usted está seleccionando entonces para eso que vamos a hacer simplemente vamos a hacer aquí un if bueno cuántos if tenemos que hacer cuántos botones tenemos tenemos tres radios entonces vamos a hacer tres if por acá y sería por acá entonces vamos a colocar el nombre de los botones primero que todo el nombre de los botones de objeto se llama radio colombia que es el objeto le colocamos por aquí punto le decimos is select si yo seleccione esto y esto fue verdadero entonces que me tiene que decir bueno radio en este caso radio y le coloco botón asígnemele que me le tiene que asignar me le tiene que asignar el nombre del botón entonces el nombre del botón sería radio colombia punto get en este caso get test tiene que ser igual como hicimos arriba para que él me atrape ese resultado esto que tengo acá se lo vamos a hacer a este y se lo vamos a hacer a este donde radio botón que viene siendo simplemente radio botón vendría siendo un stream que es el sentido que nosotros tenemos por acá y ahora esto mismo se lo voy a colocar a este if a este if pero le voy a cambiar lo que es el botón entonces el botón tiene un objeto que este se llama brasil se lo voy a colocar acá sería por acá sería por acá y ahora nos venimos para ecuador y en ecuador le digo también lo mismo entonces le digo en ecuador pásese para acá y pásese para acá y ya lo tendríamos o sea aquí ya me está seleccionando el botón igualmente acá vamos a inicializar lo para que no nos vaya a dar de pronto problemas ya que inicializado y ahora lo único que nos falta es decirle aquí en la cajita bueno la cajita que nos dice nos dice que nos muestre en este caso pues ya nos mostró lo que es la suma entonces vamos a hacer aquí otra cajita igualmente esta otra cajita 24 vamos aquí a colocarle color blanco y ese color blanco vamos a colocarle rta el objeto se llamaría rta país entonces nos quedaría de esta forma ahora lo único que me faltaría decirle a él es que cuando él envíe la respuesta a la caja de la suma pues también envíeme la respuesta del radio botón al otro jlabel que tengo entonces vamos a ver si está funcionando aquí ahorita le borramos eso digamos que este es el 12 este es el 12 brasil me salió 24 y fíjese que ya me apareció brasil yo lo que puedo también hacer es en esta misma caja que dice 24 colocarle brasil 24 eso también se puede hacer pero bueno mire que ahí ya me quedaría funcionando el ejercicio simplemente aquí le digo esto le doy digamos colombia él me dice 90 y me dice colombia si no quiero que me salga el label porque les parece feo pues ustedes lo quitan que pasa es que al quitarlo pues tenemos el problema que se nos pierde pues la ubicación del del label pero bueno ahí ya estaría funcionando y ya tendríamos 24 y ya tendríamos brasil y ya tendríamos la suma yo le puedo agregar un botón de resto un botón de multiplicación de división o le puedo agregar lo que yo quiera o también estos resultados enviarlos a otra ventana siguiendo el mismo ejercicio que hicimos en la parte como dos vídeos anteriores simplemente agregamos una nueva ventana en vista y luego de la vista llamamos la ubicación de la ventana de la siguiente ventana imprimimos en pantalla que sería pues el ejercicio que queda pendiente para ustedes pero de esa forma funciona el modelo vista controlador entonces espero que me hayan entendido cómo funciona y pues nos veríamos en otro vídeo entonces chao chao y y y y y y y y y